¿Sí? Quiero que hables. Está bien. ¿Qué es lo primero que quieres saber de mí? A ver, ¿por qué estás en este negocio? Bueno, quería ser una bailarina. Ay, ¿qué salió? ¿Qué color es, eh? No tienes algo más suavecito. No te preocupes con las luces, ¿se lo habla? Bueno, como te iba diciendo, quería ser una bailarina clásica porque mi madre era una bailarina clásica hasta que mi padre se lo volvió. ¿Shira? Acércate más. Acerca. ¿Puedo sentarme en mis piernas? ¿Siempre eres así? A veces soy agresiva. De hecho, mi signo es Leo. ¿Eso qué significa? Que los otros 11 signos se tienen que cuidar de mí. Soy muy fuerte. Tal vez demasiado. Oye, estoy diciendo algo que no te gusta o qué. Me dijiste que fuera yo misma. Solo bájale. Bájale. A tu actitud. Platícame de tus padres. Mis padres. ¿Tu padre? ¿Qué? ¿Tu madre? Mi madre. Mi madre fue criada con una monjita, no podía salir, ni siquiera moriría. Tú eso no hablan. Pero ella quería ser una bailarina clásica. Tenía muchas becas y todo eso. Y no lo sé. Mi padre lo vio a dejar el baile. No es eso emocionante. No, no es como una erica. No. Y me hizo tal y como ella hubiera querido ser. Para eso la conozco. Deben saber cómo la hizo. Sí, sí, pero antes tu cabellón. Sí. No te... No. Suéltatelo. Es exactamente lo que estaba tratando de hacer. No. No. Mejor. Mejor. Sigue. Bueno, y como la hizo. Primero me dio a ver todos los valentos. Después me regaló sus viejas zapatillas de punta con las cuales yo morría por las panguetas. A los cinco. Luego vi. Las zapatillas rojas. Ay, yo quería ser esa dama. La pelirroja. Y cuando mi madre vio que yo realmente quería bailar. Me dijo que no podía bailar hasta que tuviera ocho años. Y yo tenía solo seis. Así que yo dije. Pero tengo que bailar. O sea, lo que está por salir de tu cama. ¿Qué? Nada. ¿Qué dijiste? Solo que me quería salir de tu cama. ¿Por qué? La verdad. Claro. Él es lo suficientemente fuerte. Bueno, para ser franca y el ambiente en mi familia no era muy bueno. Mi papá pensaba que su matrimonio no fue el mejor. 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 Estaba yo en mi casa, y cuando iba, estaba yo en mi casa, y ahí empezaba mis clases, por la tosta y larga escalera, al salón para ensayar, por la tosta y larga escalera, era lo mejor, era lo mejor, era lo mejor. Mi madre me dijo, y cuando tú crezcas, quizás serás, quizás serás, muy diferente, con algo exclusivo, y un toque mucho de personas. Y apenas de nueve o diez, con solo nueve o diez, con solo nueve o diez, la odié. Ser diferente no te haces ser linda, pero ser linda es mejor, cuando me dijo que soy diferente, me imaginé contador, Más bella de lo que jamás yo cumplí, no fue así. Para ella, no. Sí, para mí. Sí, para mí. Sí, para mí. Sí, para mí. Sí. Sí, y por la tosta y larga escalera, al salón para ensayar, por la tosta y larga escalera, Era lo mejor, era lo mejor, era lo mejor, más fue mi hogar. Yo no sé si estaban en contra o a favor de algo, excepto de ellos mismos. O sea, yo nací para salvar su matrimonio, pero cuando mi padre fue a recoger a mi madre al hospital, le dijo, creí que esto iba a ayudar, pero yo creo que no. No, 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 no era una vida fantástica de fantasía, me pasaba todo en todas las alas, con los brazos arriba. Mi fantasía era que había un jefe indio que merecía. Madre, eres tú, bailar, yo recinto, es mi vida. La crueldad de Dios La crueldad de Dios La crueldad de Dios La crueldad de Dios La crueldad de Dios